bueno la experiencia fue extraordinaria el poder encontrarte verdad con profesionales de diversos renglones con diversos peritajes ubicados en distintas instituciones universitarias verdad con otras perspectivas siempre es un valor añadido a cualquier tipo de adiestramiento verdad y en este caso poder verdad coincidir con líderes de otras instituciones en áreas afines con las de verdad con las que uno trabaja más los recursos pues fue una dinámica súper buena porque vemos distintas perspectivas cómo se trabajan las cosas en otras universidades verdad o cómo están haciendo los acercamientos en otras universidades para ver dónde coincidimos o dónde podemos adoptar mejores prácticas bueno el networking verdad poner repito poder conectar con estos profesionales recientemente tuvimos verdad la actividad de heads en puerto rico y poder coincidir con esos ver las recursos facilitadores de la academia de forma presencial hablar precisamente sobre temas que se discutieron en la en la academia y entonces poder mirar esas mejores prácticas una vez más y poder buscar cómo implementarla verdad y al igual ver como otras personas están viendo las cosas que nosotros estamos tratando de implementar y cómo adoptar esos puntitos verdad que nos ayudan a converger y a su vez hacer que este networking académico internacional se expanda durante la academia yo estaba montando un proyecto que fue mi proyecto para la academia de un programa de un training institute de educación continua verdad verdad en línea por lo tanto muchas de las cosas que aprendí dentro de la de la academia la pude ir trabajando a la vez cuando estamos insertados en la administración o como académicos nosotros necesitamos siempre buscar cómo mantenernos actualizados y no sólo con una perspectiva regional sino una perspectiva internacional precisamente la academia lo que te da en esa perspectiva una perspectiva latina en los eeuu y fuera de los eeuu verdad que tú puedes adoptar y ahí es una fórmula ganadora académico y universitario la educación superior trabajar con piers verdad esas dinámicas que se dan en la a través de la academia que te permite discutir y ver unos temas desde todas estas diversas perspectivas pues es un beneficio por lo tanto si necesitamos mantenernos actualizados utiliza en la herramienta de la academia como ese sentido de responsabilidad administrativa y de proyección futura en lo que es académico y administrativo para entonces ampliar su espectro de oportunidades y de conocimiento para de esa forma insertarse mejor en esa universidad verdad del siglo 21 plus que estamos por ahí especialmente digital